Amigos de Paso de Oro en esta ocasión con Erika Sena, nuestra querida, diríamos Cuncada ya, la consideramos como legiende los colores de Brasil, pero radicada ya hace rato en Cuenca. ¿Cómo está esa expectativa, Erika, para el Campeonato Mundial de Budapest? Bueno, la verdad, me siento muy bien para competir ahora en Budapest. He venido mejorando muchísimo. Este año he logrado cosas que pensé en verdad que no iba a lograr. La idea ese año era volver tranquila, volver al ritmo de competencia, estar entre las mejores del mundo, sentir ese clima de competencia, pero se fueron dando las competencias y fui mejorando, fui logrando buenas marcas y eso me fue motivando cada vez más y haciéndome creer que es posible hacer grandes cosas en el Campeonato del Mundo. ¿Dónde está la fortaleza para, al poco tiempo, haber ya retomado enseguida su ritmo? Hubo una pausa por su bebé y ya está nuevamente en el ritmo. ¿Dónde está esa fortaleza para lograr esa situación? Bueno, yo creo que viene de mí misma. Yo siempre tengo muchas ganas de vencer en la vida y creo que eso me hace luchar por mis sueños. Yo sabía que iba a ser muy difícil, está siendo muy difícil volver. Mi entrenador, Andrés y yo, sabemos qué estamos pasando para llegar a donde estamos llegando ahora. He tenido días muy, muy, muy difíciles en que pensé muchas veces en desistir, en no volver a entrenar. Me parecía, por algún momento me parecía una locura volver a entrenar. No ha sido fácil ese proceso, pero cada día me siento más adaptada. Mi bebé cada día está mejorando, me deja descansar un poco más. Él demanda mucho de mí en las noches, entonces yo me despierto muchas veces aún. Entonces, eso me complica bastante. No me deja descansar. Llega el día siguiente, estoy cansada por los entrenamientos, pero mi cuerpo creo que ya está adaptándose al cansancio, a entrenar siempre cansada. Entonces, poco a poco, yo sé que es un proceso, sé que va a mejorar. Entonces, este año no teníamos idea de cómo iba a ser, pero en verdad estoy muy contenta, muy satisfecha con todo que hemos logrado este año y aún falta, ¿no? Cada día me siento más fuerte. Sé que ahora estoy entrenando muchísimo mejor que he entrenado para alcanzar la calificación y vamos a ver qué vamos a lograr en el campeonato del mundo. ¿Hay algún desafío pendiente que le hace que siga? A pesar de todo eso, que siga. ¿Hay algo pendiente? Yo creo, no creo que sea algo pendiente. Yo creo que sea más mis sueños. Yo tengo sueños por cumplir. A mí me gusta el mundo del deporte, me gusta ser competitiva, me gusta estar entre las mejores. Entonces, yo creo que eso me hace seguir luchando, seguir entrenando. Mucha gente me dice que es por mi hijo. Yo digo que no, que no es por mi hijo porque él es muy chiquito, él no sabe, no entiende nada de eso. Es por mí. Yo quiero volver, yo quiero seguir entrenando. Entonces, yo creo que eso me motiva mucho. ¿Cuál es su sueño pendiente? Bueno, yo siempre he soñado con una medalla olímpica. En Tokio llegamos muy cerca, faltando 100 metros para terminar la prueba. Yo tuve una penalización y perdí la medalla de bronce. Pero vamos a luchar, vamos a ver qué va a pasar. Nada es cierto. Entonces, falta aún mucho para entrenar y yo estoy muy decidida a llegar a París. Y vamos a ver, voy a estar ahí, voy a hacer mi mejor esfuerzo para, quién sabe, traer una medalla para mi país. ¿Ya hay marca? ¿Ya hay ganar ese derecho para estar en París? Sí, gracias a Dios ya logramos el primer objetivo, que era hacer la marca, un poco antes de lo que habíamos planificado. No imaginábamos qué iba a hacer este año. Pero eso nos damos cuenta de qué tan fuerte soy y qué estoy. Entonces, eso me da una tranquilidad para entrenar más tranquila por el próximo año y estar bien preparada para los Juegos Olímpicos. Desde Cuenca también estamos ya muy pendientes de todo lo que hace Erika. De nuestra parte le tenemos, diríamos como parte de nuestra ciudad y todo. Aparte de Andrés, aparte de su hijo, ¿qué es lo que usted considera importante en Cuenca? En Cuenca siempre me ha gustado muchísimo, ¿no? Cuenca es una ciudad muy tranquila, muy linda. Tengo muchos puntos turísticos que me encantan, la gente es muy amable. Entonces, yo siempre me he sentido muy bien en Cuenca, siempre me he cogido muy bien en Cuenca. Entonces, me gusta el clima, los lugares para entrenar. Ahora lamentablemente no tenemos pistas, pero estamos...